Con esta canción Quiero que todos se pongan a bailar Si se pueden poner de pie Todavía no traerá Cuando sientan Que el ritmo contagie su cuerpo Se ponen de pie y vayan a salvo Se llama ya es muy tarde Vamos Quisiera nunca haberte conocido Y jamás habré probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y la cienita Y el niño que me ha hecho Quisiera nunca haberte conocido Que con tantas heridas En mi alma Quisiera haberte conocido Quisiera haberte conocido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida Junta a ti Mientras tú te rellaste Ahora me doy fuerte Que en ti no lo sé Tienes corazón se pierda Cuando mi boca se me sufrí Pero no has cuidado El mal ya está hecho Yo he nacido en tu vida Solo tu desecho Tienes escurros Que te divierten Lo abandonas Pues sin remordimiento Dices que te regresó Tienes un poco de mis padres Su lana me lo sabe Con mucho que te quiero Y lo que te detendió La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida Junta a ti Mientras tú te rellaste bien Ahora me doy fuerte Que en ti no hay nociencia Tienes corazón Que en ti no pasa No me importa Hacer besos trí Si no eres belle Tu vayas breta que suenen estas barriguitas no se puede ah 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 ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus!